En esta oportunidad es el repertorio de Marilena Walsh a homenajearla, que el año pasado hubiese cumplido 90 años. Y nosotros sacamos dos discos con Scalandrum, El Reino del Revés para el público infantil y Como la Cigarra para el público de adultos. El Reino del Revés fue premiado por los premios Gardel como mejor álbum infantil, así que estamos súper contentos con eso. Pero en esta oportunidad me presento yo sola con la Filarmónica de Mendoza y recién estuvimos ensayando. Hermoso como suena y Scalandrum no estará en esta oportunidad. Pero bueno, nada, ustedes tienen que venir y aprovechar esta orquesta porque es una maravilla. Mañana estaremos acá celebrando Marilena Walsh en el teatro, creo que con el 50% de la sala. Y así el viernes y el sábado y después en el futuro será otra cosa. Pasas de Mina a Piaf, a Evita, Marilena Walsh, Piazola. Sí, me encanta cantar. En realidad nunca me gustó definirme con un estilo, no me gusta ser cantante tango de boleros, ni de jazz, ni de nada. Me gusta cantar. Me gusta cantar todo lo que tenga ganas de cantar en el momento. Cada pedido de mi vida canta algo que necesita en ese momento cantar mi ser. Qué increíble poeta Marilena, ¿no? Entonces en un momento donde se lucha por los derechos de la mujer y tenemos a esta poeta argentina, también es un momento súper importante mencionarla, cantarla, aprenderla, escucharla. Tres funciones, jueves, viernes y sábado, los esperamos aquí. Quiero agradecer al Fondo Vitivinícola y al Gobierno de Mendoza por haberme traído. Y acá vamos a celebrar a Marilena Walsh, así que los espero.